Déjame saber mucho más de ti Quiero abrir el libro de tu vida Déjame saber si piensas en mí Dime tu verdad que está escondida Déjame saber si estás dispuesta a enamorarte Si quieres ser de mi canción la melodía Déjame saber lo que ahora guardabas en la mente Sentiré tu confidente cada día Déjame saber lo que te gusta y te disgusta Lo que amas, lo que odias, lo que sabes, lo que ignoras Lo que aprecias y desprecias Lo que sientes piel adentro este momento Tantas son mis ansias de saber que hasta quisiera Conocer el punto débil de tu cuerpo tan hermoso Para cuando tú me ames cultivar con mi secreto un sentimiento Déjame saber si puedo pintar En tu corazón mis ganas de amar Déjame saber no tendrás que hablar Solo dejarás que te acaricie Déjame saber si puedo pintar En tu corazón mis ganas de amar Déjame saber no tendrás que hablar Solo dejarás que te acaricie Déjame saber siént Déjame saber Déjame saber Déjame saber